Transmite a autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor Nepurudí, 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 le contamos, le informamos Noticias, noticias, Nepurudí, le contamos, le informamos Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican Los hijos de la Madre Tierra informan El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor comparte toda la información Dirección General, Ángel Hakana Mejoy Es un placer darles la bienvenida a la emisión de Nepurudí Noticias Este es el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo Bienvenidos Los hijos de la Madre Tierra se comunican Nepurudí, le contamos, le informamos ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Nepurudí Noticias, el informativo de las autoridades tradicionales de Colombia Gobierno Mayor Tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio Nuestra editorial en adelante siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores Taita Miguel Chindoy, ex gobernador del pueblo de Sibundoy Habla del gobierno en los pueblos indígenas Quiero referirme en pocas palabras sobre el tema del gobierno de los pueblos originarios Históricamente los pueblos originarios o llamados pueblos indígenas Desde épocas inmemorables Hemos sido titulares de unos territorios De unos conocimientos Y hemos sido portadores de unas normas propias de gobierno propio Y de una manera general hoy estamos hablando del derecho mayor Pero, ¿qué implica ser portadores de unas normas, de unas costumbres y tradiciones? Ante todo es importante señalar que Ha sido a través de las normas propias A través de los usos y las costumbres y tradiciones Que ha sido posible autogobernarnos Hemos tenido un sistema de gobierno ancestral Anterior al sistema que hoy conocemos La sociedad El sistema ancestral de gobierno Fundamentado en principios y conocimientos Tiene un elemento esencial que es la parte espiritual Gobernar implica conocer, entender a su pueblo, su contexto Conocer la problemática esencial Las preocupaciones, los sueños y deseos del pueblo Gobernar implica conocer un camino Pero sobre todo Gobernar implica saber dar ejemplo Ese es un principio básico Que nuestros mayores entendieron como principio de autoridad La autoridad no como una facultad de mando Sino la autoridad como un ejemplo Con su comunidad Y para nosotros ha sido muy importante O debe ser muy importante Tener en cuenta ese elemento esencial De gobierno Porque Es lo que permite tener la claridad Del norte de nuestro pueblo Y tal vez de cada pueblo originario Que esté asentado en su territorio Porque primero que todo Es la identidad política Cuando nos gobernamos Desde nuestros usos y costumbres Pero también Cómo Cuando tenemos claridad Sobre nuestras propias normas Nos permite Tener la capacidad de diálogo Con la institucionalidad Es decir Podemos hablar de autoridad De autoridad a autoridad De gobierno a gobierno De norma a norma La norma institucional Con la norma ancestral Y hoy Uno de los temas Que la institucionalidad Debe tener en cuenta En su relacionamiento Con los pueblos originarios Debe ser ese Que no está tratando Con cualquier sociedad O cualquier instancia organizacional Como una junta de acción comunal Como una junta de acción comunal No Sino cuando está hablando Con autoridades De pueblos indígenas Debe tener claro Que está tratando Con gobiernos De pueblos indígenas Y para nosotros También es importante Que hoy Se visibilice No solamente Frente a la institucionalidad Sino al resto De la sociedad Cómo No solamente Entender Sino aprender De las normas Ancestrales No en vano Cómo Han sido Los pueblos Indígenas Portadores De un conocimiento De unas normas Que le han posibilitado Ser grandes Guardianes De la naturaleza Que hoy Es de conocimiento Y de conocimiento Público Es desde estas normas Que nosotros Queremos seguir dialogando Con el resto De la sociedad Titulares Titulares ¿Qué sucede En la madre tierra Hoy en el mundo? Preocupante situación De desplazamiento En el Chocó Empresa agropecuaria Genera problemas A los hermanos indígenas En resguardo De Puerto López Importante hallazgo Arqueológico En Usme El próximo año Se realizarán Los primeros juegos mundiales De los pueblos indígenas Una grave emergencia Humanitaria Se presenta En el Valle De Sibundoy Hablan los taitas Que desarrollan El plan de salvaguarda Del pueblo Kamsa Los pueblos indígenas Una vez más Las comunidades De esa región Sufren las consecuencias De la guerra Este es un informe especial De Nepurudí Noticias Si hay un sector De la población colombiana Que ha sufrido Las duras consecuencias Del conflicto armado interno Son los pueblos indígenas Según la agencia De la ONU Para los refugiados ACNUR Durante el periodo Total de violencia En el país Más de 70.000 indígenas Han sido desplazados Y según los hechos recientes Las cifras Siguen aumentando Nepurudí Noticias Tiene conocimiento De la situación De desplazamiento Que recientemente Han sufrido Los hermanos indígenas Del resguardo Catrú Dubasa Ancoso Del municipio Alto Baudó En el departamento De Chocó Habla el rector De la institución Indígena cativa Patricio Mecha Bueno En este momento Bastante preocupante Para todos Los dirigentes Miembros Del resguardo Indígena De Catrú Porque nuestros hermanos Del río Dubasa Se han desplazado Por temor A la El miedo A las Las personas Que andan Armadas Ilegalmente Y entonces Muchos De ellos Pues que Se encuentran Aquí Con un lado En la comunidad De Catrú Según los líderes Indígenas Las causas De este desplazamiento Son originadas Por enfrentamientos Entre el grupo Paramilitar Denominados Las Águilas Negras Y un frente De la guerrilla Del ELN La cifra De desplazados Es cercana A 1.600 personas Que provienen De diferentes comunidades Explica Gabriel Forastero Chamorro Las comunidades Que desplazaron Fueron La comunidad De Doparé Que queda En las cabeceras Del río Dubasa La comunidad De Tecamula La comunidad De Doparé Digo Soquerré La comunidad De Corotó La comunidad De Jangadó La comunidad De Cañadó Pueblo Nuevo Puerto Viejo Comunidad De Ocasima Carrizal Puerto Peña Andeudó La Lomba Villa Miriam Siorodó Tucutú Ijeandó Aunque este desplazamiento Se presentó Durante los primeros días Del mes de mayo La situación Cada vez es más crítica Habla Patricio Mecha Al principio En la emergencia Pues como siempre El gobierno El estado Atiende Al principio Pero ya en este momento Es preocupante Porque estamos viviendo En una zona Bastante complicada Y no tenemos La atención En salud Al menos Pues en la educación Estamos tratando De organizar Con los dos directores Con los docentes Pero No hay garantía A través de este Medio de comunicación El profesor Patricio Mecha Hace un llamado Al gobierno Nacional Para que dé respuesta A las necesidades Que hoy tienen Los hermanos Embera Las garantías Que solicitamos Al estado Es la atención En salud Y se urge Urgente Al estado Que nos manden Una brigada De salud O quizá Ahorita La comunidad No cuenta Con médicos Permanentes Y en el campo Educativo Como conocemos Que Muchos Muchos De nuestros hijos Con el miedo De desplazamiento Han llegado No tienen Útiles Porque lo han dejado En la casa Y de igual manera Con la registraduría Nacional Que tampoco Mucho Por el miedo Que hemos tenido Los documentos Se han extraviado Se han perdido Justamente Frente al tema Del desplazamiento La corte Constitucional Advierte Que por lo menos 34 grupos Indígenas Se encuentran En peligro De extinción A causa Del conflicto Armado Los hijos De la madre Tierra Se comunican De Purudi Le contamos Le informamos ¿Qué sucede En la madre Tierra Hoy en el mundo? Un importante Descubrimiento Arqueológico Se registró En la localidad De Usme En la ciudad De Bogotá Esa sería La primera zona Protegida En la capital Edwin Suárez Nos cuenta La historia Las retroexcavadoras Trabajaban a toda máquina Removiendo la tierra Y preparando Las condiciones Geográficas Para lo que sería Uno de los proyectos Más ambiciosos De vivienda De interés social En Usme Pero de repente Todo se vio interrumpido Cuando una decena De cuerpos indígenas De la era prehispánica Emergieron de la tierra El hallazgo Ocurrió en la hacienda El Carmen Un lugar único Rodeado de montañas Y cuencas hídricas Ese fue el lugar Elegido por los ancestros Del altiplano Cundiboyacense Que habitaron Entre los años 1100 y 1600 Como lugar ideal Para enfrentar la muerte Hasta el momento Se han encontrado Unos 110 cuerpos humanos Pero falta el 99% De las excavaciones Y por eso Los profesores De la Universidad Nacional A cargo del trabajo Arqueológico Estiman que puede haber Entre 2000 Y 3000 cuerpos humanos Al ser este Un descubrimiento Tan importante El Instituto Colombiano De Antropología E Historia Declaró los 400 metros cuadrados Del milenario cementerio En zona de reserva Esta se convirtió En la primera área De conservación Arqueológica de Bogotá Y la vigésima Que existe en el país El gobierno distrital Anunció el interés De que ese terreno Se convierta En un área De interés cultural Con un museo Y un parque arqueológico Para eso Se destinaron 2 mil millones de pesos Para consolidar Algunas excavaciones Y comenzar Los diseños del parque El trabajo Apenas empieza Aún falta mucho tiempo Para que la hacienda El Carmen Se convierta En un lugar de encuentro Entre el pasado Y el presente Lugar de encuentro Entre los vivos Los muertos Y los dioses Los hijos de la madre tierra Se comunican Nepurudi Le contamos Le informamos ¿Qué sucede En la madre tierra Hoy en el mundo? Los hermanos De los pueblos indígenas Siempre hemos dado Una gran lucha Para sobrevivir Por preservar Nuestras costumbres Y culturas Un buen ejemplo De esa lucha De supervivencia Nos llega desde Costa Rica Edwin Suárez Nos presenta la información Los indígenas De Costa Rica Buscan preservar Sus raíces Su cultura Sus tradiciones Y ritos A pesar del constante Desarrollo industrial Y tecnológico Que los amenaza En el país centroamericano Existen ocho grupos Socioculturales Indígenas distintos Que habitan En 24 territorios Del país Y hablan En seis dialectos Son aproximadamente El 2,4% De la población Costarricense Y ellos mismos Tratan de mantener Su cultura Y su lengua El desarrollo industrial Y la tecnología Son las principales amenazas Por eso aseguran Que tratan de mantener Un equilibrio Para no perder Una parte vital De su pasado Una de las tribus Es los Boruca Una comunidad indígena Que vive en el Pacífico Sur De Costa Rica Y son caracterizados Por sus maravillosas Máscaras talladas En madera Hechas y pintadas a mano Además Las mujeres Se dedican a los tejidos Ellas tiñen a mano Hilos de colores Para poder obtener Como producto final Bolsos Luego de un proceso En total Unas 2,000 personas Habitan en esta reserva indígena En donde ellos mismos Trabajan la tierra Para brindarles A sus familias Arroz Fríjoles Café Cacao Frutas Maíz Entre muchos otros productos En otro territorio indígena El Bibri También en la zona Del Pacífico Sur Se puede observar Como sus integrantes Buscan mantener Un equilibrio Entre el desarrollo Sin perder las tradiciones La Asociación Bibripa Tiene el Centro Cultural Bibripa Un lugar En donde sus componentes Van dirigidos A vivenciar La cultura Bibri Sobre sus ritos Ceremonias Y actividades Como moler maíz Pilar arroz Cantos en lengua Bibri Y hasta charlas Para aprender el idioma Pero independientemente Del grupo indígena Las ocho comunidades Coinciden En que a lo largo De los años Se han visto rechazados Por una sociedad Que ve sus tradiciones Como banales Sin embargo Sin miedo a nada Ellos hacen una llamada De atención Que les permita Ser mostrados A la sociedad Los indígenas costarricenses Buscan mantenerse En un mundo industrializado Consumista Y a su manera Buscan los espacios Para preservar Sus raíces Su cultura Sin tener que abandonar Por completo La sociedad Que los rodea Y de la cual Forman parte Los Pueblos Indígenas Haciendo Comunicación Los hijos de la madre tierra De más de 15 países Se reunirán El próximo año En Brasil Para llevar a cabo Los primeros juegos mundiales De los pueblos indígenas Edwin Suárez Nos explica De qué se trata A propósito Del mundial Brasil 2014 Y de los juegos olímpicos De 2016 Que también se realizarán En el vecino país Al líder indígena brasileño Marcos Terena Se le ocurrió Realizar los primeros Juegos mundiales De los pueblos indígenas Estos juegos Cuentan con el apoyo Del Ministerio Del Deporte Brasileño Y se realizarán El próximo año En la ciudad de Las Palmas Capital del estado De Tocantins Por eso Desde ya Se están realizando Todos los operativos Aunque no hay datos De cuántos indígenas Participarán en los juegos La mayoría de los países De América Latina Ya confirmaron La participación De sus pueblos indígenas Además Países como Australia Rusia China y Canadá Que aún tienen pueblos originarios También asistirán Al evento deportivo Vale la pena resaltar Que los primeros juegos mundiales De los pueblos indígenas Se derivaron De los juegos De los pueblos indígenas De Brasil Que se realizan Anualmente Desde 1996 También es importante decir Que Brasil es el país Con mayor diversidad Étnica de América Latina Se estima Que tiene unos 305 pueblos originarios Que hablan 274 lenguas Distintas Y según el último censo Realizado en 2010 Son 900.000 indígenas Que corresponden A menos del 1% De la población total De un país Que tiene más de 190 millones de habitantes Los pueblos indígenas Haciendo comunicación Los hermanos indígenas De México Han recibido Importantes respaldos Por parte del gobierno De ese país norteamericano Económicamente Se están apoyando Los proyectos productivos Adelantados Por los pueblos originarios Edwin Suárez Tiene más información De esta noticia En el estado de Morelos, México El gobierno local Impulsa un programa De apoyo a proyectos Productivos De los pueblos Y comunidades indígenas Que tiene como objetivo Promover el arraigo De la identidad Y la cultura La idea del proyecto Está fundamentado Principalmente En la población De Telzingo Y sus asentamientos indígenas Ya que esta población Ha sido lentamente absorbida Por el proceso De crecimiento urbano De la ciudad de Cautla En prejuicio del pueblo Que ve limitada La posibilidad De acceder A programas sociales Mientras tanto En el estado de Michoacán El gobierno de la república A través de la Comisión Nacional de Desarrollo De los Pueblos Indígenas Hizo entrega De recursos económicos Por un monto Cercano a los 300 mil dólares En beneficio De las comunidades indígenas De esa región Para adelantar Proyectos productivos Encabezados principalmente Por mujeres ¿Cuáles son las problemáticas Que está generando La empresa agropecuaria La Facenda A los hijos de la madre tierra Que habitan En el resguardo Achawomapo Este resguardo Está ubicado En el municipio De Puerto López Meta El siguiente Es un informe De neporudí noticias Este caño No lo podemos tomar No podemos Concebir esta agua Los niños Los mayores Que siempre han venido A este lugar A hacer su Su ceremonio A buscar Sus plantas medicinales Los integrantes De la comunidad Cuando vienen A buscar En busca De alimentos Autóctonos Alimentos silvestres No pueden Tomar esta agua Como lo hacíamos Cuando no estaba Esta empresa Es la voz Del gobernador John Freddy Cumanaica Evidenciando Una de las dificultades Que vienen Enfrentando Los hijos De la madre tierra En el resguardo Achawomapo En el municipio De Puerto López Meta Hace más de una década La empresa agropecuaria La Facenda Se instaló En los terrenos Colindantes Con el resguardo Y trajo consigo Problemas Que afectan La calidad de vida De este pueblo indígena Así lo explica El gobernador John Freddy Cumanaica El más problema Fue con la fumigación Aérea Que están haciendo Con los caños Siempre las avionetas Pasan Pasan el límite Hasta toca Nuestro territorio Y ese veneno Que utilizan Para la fumigación Aérea Eso es lo que Está causando Daño A los caños A las moricheras A los nacederos De los caños La aspersión De químicos Sobre los cultivos Realizados por la Facenda También está Contaminando el aire Y afectó La producción Ancestral De los alimentos Habla el gobernador John Freddy Cumanaica Hoy en día La semilla Por ejemplo El mango La naranja Todos los alimentos Que nosotros Comemos Hoy en día No se puede comer Así como antes Todo está Engusanado Hoy en día El aire Está contaminado Aquí hay Aquí hay muchos Muchos enfermos De cáncer De muchas enfermedades Que ni siquiera Los mismos médicos Tradicionales No conocen Esa enfermedad Otra repercusión De la empresa La Facenda En la comunidad Se hace visible En el agua Que milenariamente Han consumido Los indígenas Del resguardo Achagua Umapo Que eso Cría de cerdos Todos los desechos Que hacen Van para el caño Para el caño Que nosotros Siempre Utilizamos Los niños Utilizan Para tomar De esa agua También Entonces Hoy en día Vemos que el agua Se ha ido Disminuyendo También Por causa De esas Afectaciones Que hemos Tenido Con esta Empresa El gobernador John Freddy Comanayca Expresa la falta De compromiso Del Estado Colombiano Por hacer Valer Sus derechos Puesto Que hace Varios Años Interpusieron Una demanda En el Ministerio Del Interior Y aún No obtienen Respuesta Entonces Mientras La Facenda Sigue Produciendo Cerdos Ellos Esperan Que la justicia Les permita Volver a gozar Plenamente De los privilegios Que les regaló La madre tierra Los pueblos indígenas Haciendo Comunicación Noticias 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 Ahora Hacemos una pausa En Depruí Noticias Ya regresamos Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia Radio ¿Qué dicen Los vecinos De los pueblos Originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas Hay que escucharlos Para pensar Y hasta para evaluar ¿Qué dicen ellos? Nuestros vecinos Nuestros hermanos Entonces lo primero Que quiero plantearles Es eso Que para los más ricos Del planeta El problema No es que hay un sistema Que está matando A la gente Y destruyendo A la madre tierra Para ellos es Que hay que defender El sistema Que mata A la madre tierra Para ellos Seguirse enriqueciendo Y hay que salir Del exceso De gente Que hay ¿Qué dicen Los vecinos De los pueblos Originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Y mata Y yaicuna Paicuna Nuestros vecinos Nuestros hermanos El terror Es un instrumento De despojo Contra los pueblos Para que se queden Con el territorio Las transnacionales También la propaganda Es Es lo mismo ¿Quién Indígena Joven Quiere Trabajar La tierra? ¿Y por qué No quieren Trabajar La tierra? Porque ya se metió Aquí en la cabeza Que eso es para sucios Para indios ¿O no? Yo no estoy diciendo Que no se estudie Lo que estoy diciendo Es que la propaganda Funciona Entonces terror Propaganda Y lo tercero Que ya lo había nombrado Son las políticas De Estado Y aquí quiero ayudar A ordenar un poquito Esto Terror Propaganda Y políticas Combinadas Son las estrategias De la conquista Para robarnos Los territorios Y entregárselos A esas transnacionales Que se quedan Con el agua El oxígeno El petróleo La biodiversidad Y la minería La conquista Es ahora Es hoy Pero ¿Cómo puede uno Llamar Toda esa máquina De conquista De hoy en día? Libre comercio No sé si ustedes Entienden eso bien Pero La conquista Es ahora Es hoy ¿Qué dicen los vecinos De los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? 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 Los no indígenas Hay que escucharlos Para pensar Y hasta para evaluar ¿Qué dicen ellos? ¿Y matayo yaicuna paicuna? Nuestros vecinos Nuestros hermanos ¿Para qué sirve el oro? ¿Para qué usan el oro? Joyas Listo Pero ese no es Ese es el segundo uso Que tiene Pero el mayor uso ¿Cuál es? Memorias de computadoras Nada Les voy a dar datos Pero está bien Para las calzas Bueno Ya ni eso La mayor parte del oro Del planeta se saca Para que la plata De los ricos No se devalúe Las monedas más fuertes Del planeta Como el euro Como el dólar Americano y canadiense Como el yen Como la moneda De la china Todas esas monedas Cada día valen menos Mientras que el oro Cada día vale más Entonces ¿Qué hace un rico? Cambia la plata Que es papel Por oro Y guarda el oro En el sótano Porque cada día El oro vale más El 80% y más Del oro Que se saca Del planeta Es para que a los ricos La plata No se les devalúe Y el 15% restante Es para joyas Y yo no he visto Aquí a ninguna Con oro O a ninguno Pero puede que haya por ahí La mayoría De esas joyas Son también Para que los ricos Ahorren o se luzcan Y solamente El 5% Menos del oro Tiene un uso industrial Los pueblos indígenas Haciendo comunicación Transmite Autoridades tradicionales indígenas De Colombia Radio Noticias 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 Los hijos de la madre tierra Se comunican De Purudí Le contamos Le informamos ¿Qué sucede En la madre tierra Hoy en el mundo? Gracias por continuar Con nosotros En el espacio informativo De los hijos De la madre tierra Para Colombia Y el mundo Las noticias De los pueblos indígenas Se oyen En De Purudí Noticias Los hijos de la madre tierra Se comunican De Purudí Le contamos Le informamos ¿Qué sucede En la madre tierra Hoy en el mundo? Con el fin De buscar La preservación De la cultura Se realizó en Bogotá El plan de salvaguarda Del pueblo Kamsá Para conocer Más acerca De esta noticia Nuestro periodista Edwin Suárez Preparó la siguiente entrevista Nos acompaña En este momento El Taita José Benedicto Guajibió Y él es alcalde mayor Del Cabildo Camcha De Mocoa Bienvenido Cabildo A los micrófonos De Neporú y Noticias Bueno Cuanto gusto Saludarlos A este medio De comunicación Y me parece Muy importante El trabajo Que ustedes Vienen elaborando Muchas gracias Bueno Nuestro tema A tratar Es precisamente El plan de salvaguarda Del pueblo Kamsá Que se desarrolla En este momento En la ciudad de Bogotá Taita Cuéntenos ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Están ustedes hoy En esta ciudad? Muchas gracias A ver Tenemos que iniciar Diciendo que La corte constitucional Al proferir El auto 04 En el 2009 Prácticamente Al gobierno nacional Le obligó Realizar dos actividades Un programa Un programa de garantías Y un plan de salvaguarda El pueblo Kamsá En particular Pues ya Formuló Su programa De garantía Y estamos En este momento Finalizando ya La formulación Del plan De salvaguarda Que estamos En la etapa De ajuste técnico Para eso Pues se está Haciendo una socialización Con el gobierno nacional Con las instituciones De ellos Taita ¿Cuál es la importancia De este plan de salvaguarda? En primer lugar Creemos que Se trata Es De Buscar Que con estas medidas Se pueda proteger A los pueblos indígenas En términos de extinción Y la oportunidad Que tenemos Pues sería Nosotros Cómo reafirmar Nuestros territorios Cómo Volver A el manejo Autónomo De la justicia propia Establecer Algunos Proyectos A corto Mediano plazo Para el aseguramiento No sólo Del territorio Sino también De cómo avanzar Con los temas De salud propia Y educación propia Claro Taita Usted mencionó Que Ustedes ya elaboraron Un plan de garantías ¿En qué consiste Precisamente ese plan? ¿Qué contempla? ¿Qué contiene? El programa de garantías Es la aplicación De las políticas públicas Para los pueblos indígenas En adelante Pues se tendrá Que aplicar Adelantar Estas Tareas De las instituciones Pero con el enfoque Diferencial De tal manera Que las políticas Que cumplan Las diferentes instituciones Se pueda tener La particularidad Con el enfoque diferencial Claro Y el complemento Entonces Es precisamente Lo que hoy elaboran En conjunto Con el gobierno Nacional El programa El plan de salvaguarda Tiende Precisamente A dar una respuesta Sobre todo En el caso nuestro El componente Territorial Tiene que ser La base fundamental Para que se pueda Desempeñar Los demás Puedan desarrollarse Las demás actividades Ya mencionaba Ya mencionaba usted Temas como La salud La educación La justicia propia ¿Cuál es a su criterio El punto Más importante Que han acordado En este momento? Hemos avanzado En este ajuste técnico De las propuestas De las líneas de acción Del plan de salvaguarda Del pueblo Camontra Y la institucionalidad Generar unas mesas De trabajo En ellas Vamos a revisar Para poder Definir Unas de corto Mediano Y largo plazo Y tener De esta manera Una respuesta Efectiva Para La solución De los problemas Que tienen Las comunidades indígenas ¿Han encontrado Algún inconveniente? ¿Han habido Problemas En la elaboración De este plan? Claro que En las instituciones Una primera limitante Ha sido El tema presupuestal Nosotros Más bien Tenemos que reconocer El ejercicio Que ha hecho El ministerio Del interior Ha facilitado Ha sido Una de las Posibilidades Que ha brindado Para que se lleve A cabo Por ejemplo Tanto la Programación De garantías Como La formulación Del plan De salvaguarda Este plan De salvaguarda Corresponde O da respuesta A una sentencia De la corte Constitucional Del año 2009 ¿Por qué ha tardado Tanto? Estamos en el 2014 Y imagínense Todos los años Que han pasado Para elaborar Este plan Bueno En el marco Del plan De salvaguarda Estamos Actualmente Trabajando 34 pueblos Y consideramos Y consideramos Que las instituciones No tenían previsto Ni el presupuesto Ni el personal técnico Poco a poco Se han ido adecuando Y consideramos Que esa Transición O ese desconocimiento De este derecho Colectivo De los pueblos indígenas No era tan importante Para la institucionalidad Y en este momento Creo que Se está logrando eso Pero sigue siendo Un gran factor De dificultad Del tema presupuestal Claro Ya hay conclusiones Entonces En todo el trabajo Que han venido realizando Sí, claro Claro Ya se están conformando Inclusive Activando Las comisiones Intersectoriales Que me parece Un avance De coordinación A nivel de las instituciones Claro ¿Cuál es el paso A seguir entonces Después de estas Tres jornadas De trabajo Que han tenido? Aspiramos Que en el término De dos meses Podamos hacer La revisión En todas las líneas De acción Del plan de salvaguarda Del pueblo camsá Y entrar Entonces a protocolizar Este plan Con el convencimiento De que pues Va a tener La mayor importancia Y seguramente Este plan Va a ser aforado Con los ministros O viceministros Taita José Benedicto Guajibiói Alcalde mayor De El Cabildo Camsá En Mocoa Gracias por acompañarnos Y por explicarnos Precisamente Cómo se desarrolla Este plan Sí, a todos los oyentes Pues también Darles nuestro mensaje Y nuestros agradecimientos Del trabajo Comunitario Que hemos emprendido A nivel de los pueblos indígenas Para Nepruvi Noticias Entrevisto Edwin Suárez Los pueblos indígenas Haciendo comunicación Ahí nos estaba explicando El Taita José Benedicto Guajibiói Cuál es el objetivo Y los resultados De este plan De salvaguarda Pero ¿Cuáles han sido Las causas Para que el pueblo Camsá Se encuentre En peligro De extinción? En la siguiente entrevista Nuestro periodista Edwin Suárez Buscará La respuesta A esta inquietud Nos acompaña El Taita Segundo Silvestre Echindó Y eres gobernador Del Cabildo Camchainga De San Francisco En el departamento De Putumayo Bienvenido Taita A los micrófonos De Nepruvi Noticias Gracias Primero que todo Agradecer Este espacio Que me dan aquí Para dirigirme A toda la comunidad De los pueblos indígenas Existencia en Colombia Gracias a un fallo Que da la Corte Supremio De la Judicatura Porque los pueblos De existencia En el país Estaban a punto De desaparecer Da un fallo En favor Para que en la medida Posida Pudiéramos rescatar En todos los aspectos En lo cultural Político Social Porque Estamos en vía De distinción Durante este Acuerdo Estos acuerdos Que estamos llegando Con las diferentes Instituciones Instituciones Del Estado Queremos Ojalá Que esto Sea Una Como dice Un plan De salvaguarda Para seguir existiendo A nivel nacional De lo contrario Estamos perdiendo Casi un 70% En todos los aspectos Social, político Y cultural Claro Es una pérdida Bastante grave La que actualmente Tienen Taita ¿Cuál es la realidad Actual En el Putumayo Del pueblo Camchá? En el puerto Camchá Existentes En el Valle de Sibundoy Directamente En el Putumayo Valle Siundoy Las dos Existentes Las dos comunidades Existentes Milenariamente Son la comunidad Camchá A la cual Pertenezco Y los compañeros Inganos Que estamos existiendo Somos aproximadamente Unos 20 mil Indígenas Entre las dos Si yo pertenezco A la comunidad Camchá Pues casi Un 60% De las costumbres Ha ido perdiendo Pero ahora Con este Con este acuerdo Que estamos llegando Con el gobierno Ojalá Podamos rescatar La parte La parte cultural Social Todo eso Porque Indígena Que no Perda su dialecto Yo creo que Está perdido Todo Todo Lo que es De ser Camchá Dos cosas Que nos identifican A nosotros Los Camchás Los apellidos Y el dialecto Y para todo eso Lo principal Que necesitamos Ahí en el Valle Siundoy Los Camchás Y no Solamente el Valle Siundoy Aquí venimos Trabajando Como pueblo Estamos Ocho Ocho cabildos A nivel nacional Contando con La parte De Bogotá El Valle Siundoy Cabildo Camchavia De Siundoy Inga Camchá De San Francisco Villagarzón Mocoa Orito Y La Dorada ¿Se puede recuperar Ese 70% De la cultura De la sociedad Del pueblo Camchá Que se ha perdido? Pues tenemos Tenemos esa posibilidad Y creemos Con el apoyo Del Estado De todas las instituciones De todo Que este proyecto Se vuelva como Un programa De Estado No como de gobierno Porque Si se vuelve Un programa De gobierno Cada presidente De su gobierno Y se acaba Entonces Es como una política De Estado Esperamos que Con todos los acuerdos Que están llegando Aquí en Bogotá Para el plan Concertar El plan salvaguarda Creo que Podemos rescatar Parte No el 100% Es como la constitución Quienes la escribieron Parecía que eso Fue una Una Constitución Bien hecha Bien de punto No tenemos Como humanos Tenemos las fallas Pero tengo Tengo esa visión De que Un 70% 80% Vamos a rescatar En todos los aspectos Cultural Social Y político Esa es la esperanza Que ustedes tienen Si esa es la esperanza Que tenemos Pues hoy Estamos todos reunidos Los exgobernadores Hoy Esperamos que En las horas de la noche Se esté firmando Firmando Esos acuerdos Pero si me preocupa Pues con los grandes Instituciones Que han hecho presencia No tienen Poder decisorio Eso me ha preocupado Mucho Porque esto es Una Una cosa Que es para Futuras generaciones De nuestro De nuestros Pueblos Más de todo El plan salvaguarda Que se viene implementando Aquí en Bogotá Taita Segundo Silvestre Chindoy Gobernador del Cabildo Camcha Inga De San Francisco En el departamento De Putumayo Muchas gracias Por permitirnos Estos momentos A los micrófonos De Nepoduy Noticias Bueno a usted también Muchas gracias Por darme esta oportunidad De dirigirme Al pueblo Y al estado Para Que este Programa Que estamos Aquí en el valle Que es en Bogotá Nos salga Bien para las futuras Generaciones Del valle De Silvestre Y de toda la comunidad Camcha Nosotros también Seguiremos atentos De lo que ocurra Entonces con este Plan de salvamento O plan de salvaguarda Mejor de los pueblos Del pueblo Camcha Informo para Nepoduy Noticias Edwin Suárez Los pueblos indígenas Haciendo comunicación Los hijos de la Madre Tierra Se comunican De Purudy Le contamos Le informamos ¿Qué sucede En la Madre Tierra Hoy en el mundo? Los pueblos indígenas También tenemos alegría Y nos comunicamos Entre otras formas Con la música El tema Que están Escuchando ustedes De fondo Es una música De bienvenida De las comunidades Envera Que interpretan Cuando hay visitantes Ilustres A su comunidad Es una forma De decir Que son bienvenidos Y que los aceptan Y que pues De una u otra forma Los aprecian De la Madre Tierra Y que tal Esta otra Que mientras interpretan También bailan En una comunión De respeto Y alegría Así somos Los pueblos indígenas El sonido maravilloso De la música Ahora haremos Una pequeña pausa Y ya regresamos Con más De Nepurudí Noticias Los pueblos indígenas Haciendo comunicación Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia Radio ¿Qué dicen Los vecinos De los pueblos Originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas Hay que escucharlos Para pensar Y hasta para evaluar ¿Qué dicen ellos? ¿Y Matayo Yaicuna Paicuna Nuestros vecinos Nuestros hermanos La madre tierra Se está muriendo No aguanta este siglo No aguanta 100 años más Calentamiento global Contaminación del agua Falta de energía Se está muriendo No le mientan A sus hijos Y a sus hijas Y a sus nietos No les digan mentiras No les digan Que están haciendo cosas Para el futuro De ellos y de ellas Porque no tienen futuro A menos que esto cambie Y cambie ya ¿Y quién lo puede hacer cambiar? Las hijas Y los hijos De la madre tierra El que sea Y la que sea Hijo e hija De la madre tierra Tiene que poner A la madre tierra En libertad Porque está encadenada Está envenenada La están violando Y la están matando O la ponemos En libertad O se muere Las corporaciones Transnacionales Las locomotoras De santos Los intereses De los tratados De libre comercio Van a matar Están matando Ya a la madre tierra Dígame ¿Y quién de ustedes Quién de ustedes quiere gobernar Desde allá adentro Para ser ustedes Los que maten La madre tierra En asocio Con ese estado Que existe Para robarse Y matar La madre tierra Estamos con la tierra O la tierra Es una mercancía Para vender Y acumular ¿Con quién de los dos Estamos con el agua O el agua Es un discurso Para conseguir puesto Hay que hablar De saber Quiénes somos Nosotras Y nosotros Y quiénes son ellos Y si no sabemos eso Ya no sabemos nada Aquí se acaba de parar El futuro Del planeta Si ese no es el futuro No tenemos futuro ¿Qué dicen los vecinos De los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas Hay que escucharlos Para pensar Y hasta para evaluar ¿Qué dicen ellos? Y matayo Yaicuna Paicuna Nuestros vecinos Nuestros hermanos Cuando un joven Se para delante De una autoridad Y le dice Ayer Ayer pasó esto Y le dijo Usted tiene poder Pero autoridad Ya no tiene Porque la autoridad Viene de la tierra Y a usted le interesa Es mandar Díganme Si eso no está Pasando Entre los pueblos Indígenas La gente Se sienta En una reunión Y dice Que la autoridad Está interesada En su negocio En conseguir Para su familia Y abandona Al pueblo En entregar El territorio A la minera Y a la transnacional Entreparse Un cargo público Y cuando la gente Lo critica Le dice Usted no respeta La autoridad Usted es enemigo Del pueblo Indígena ¿Quién No respeta La autoridad? El que lo critica O el que está entregando A su pueblo ¿Qué dicen los vecinos Hay que escucharlos? Hay que escucharlos Para pensar Y hasta para evaluar ¿Qué dicen ellos? Y Matayo Y Aikuna Paikuna Nuestros vecinos Nuestros hermanos El terror Es un instrumento De despojo Contra los pueblos Para que se queden Con el territorio Las transnacionales También la propaganda Es Es lo mismo ¿Quién Indígena Joven Quiere Trabajar La tierra? ¿Y por qué No quieren Trabajar la tierra? Porque ya se metió Aquí en la cabeza Que eso es para sucios Para indios ¿O no? Yo no estoy diciendo Que no se estudie Lo que estoy diciendo Es que la propaganda Funciona Entonces terror Propaganda Y lo tercero Que ya lo había nombrado Son las políticas De Estado Y aquí quiero ayudar A ordenar un poquito Esto Terror Propaganda Y políticas Combinadas Son las estrategias De la conquista Para robarnos Los territorios Y entregárselos A esas transnacionales Que se quedan Con el agua El oxígeno El petróleo La biodiversidad Y la minería La conquista Es ahora Es hoy Pero ¿Cómo puede Uno llamar Todo esa máquina De conquista De hoy en día Libre comercio? No sé si ustedes Entienden eso bien Pero la conquista Es ahora Es hoy Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia Radio Los pueblos indígenas Haciendo comunicación Noticias 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 Muchas gracias Por continuar Con nosotros En este El espacio Informativo De los hijos De la madre tierra Para Colombia Y el mundo Las noticias De los pueblos indígenas Se oyen En Nepurudí Noticias Los pueblos indígenas Haciendo comunicación Noticias 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 Los hijos De la madre tierra Se comunican De Nepurudí Le contamos Le informamos ¿Qué sucede En la madre tierra Hoy en el mundo? También aprovecho Esta oportunidad Para contarles A ustedes La difícil Situación humanitaria Que está afectando Hoy en día A las comunidades Indígenas Del pueblo Camsá Y pues A campesinos Que viven En la parte Del departamento De Putumayo La ola invernal Que se presenta En el sur del país Tiene en emergencia humanitaria A los hermanos Indígenas Y campesinos Que viven En la región Del Valle De Simundoy En la parte Alta Del departamento De Putumayo Habla El taita Segundo Silvestre Chindoy Bastando Dos días Bogotá Nos informaron Que estaba En una Emergencia Más que todo El municipio San Francisco Del río Putumayo Hizo unos Desbordamientos Y se salió Por la Por la parte Del antiguo Cauce Que de donde De no desbordarse Este río Por ahí Ha sido Mayor La tragedia Y ahora Estuviéramos En una Emergencia Total De todos Los campesinos Y los indígenas Que viven En la parte Plana Según Las autoridades Indígenas Unas 4.000 Personas Están Dagnificadas En este Momento En el Valle De Simundoy La Solidaridad De la Comunidad Ha sido Indispensable Para tratar De enmendar La situación Así lo Explica El taita Segundo Silvestre Chindoy Sin embargo Esto no es Suficiente Y por eso El taita Silvestre Chindoy Hace un Llamado Al gobierno Nacional Y a las Organizaciones Que puedan Ayudar En la Emergencia Enfrentada Por los Habitantes De esta Región Las autoridades Indígenas Se muestran Preocupadas Porque julio Y agosto Son los Meses En donde La población Se ve Más amenazada Por la Ola Invernal Que cada Año Se presenta En el Valle De Simundoy Los Pueblos Indígenas Haciendo Comunicación Noticias Noticias Los hijos De la Madre Tierra Se comunican De Purudi Le contamos Le informamos ¿Qué sucede En la Madre Tierra Hoy en el Mundo? Y para Cerrar Este espacio Informativo Nosotros Hacemos Una Pequeña Ronda Con Algunas Noticias Internacionales De los Pueblos Indígenas Que se Registraron Este Viernes Informa Carlos Rincón Hermanos Indígenas De varias Etnias Que viven En el Entorno De un Lote De Petróleo Que explota La Empresa Argentina Plus Petrol En la Selva De Perú Exigieron Al Gobierno Que atienda Los graves Problemas Ambientales Y En salud De Sus Territorios En un Comunicado La Coordinadora Nacional De Derechos Humanos De Ese País Expresó Una Profunda Preocupación Por La Situación De Los Pueblos De Las Etnias Quechua Del Pastaza Achuar Candoshi Cucama Cucamiria Y Urarinia Etnias Que se Encuentran Cerca Del Lote Petrolero En La Región Amazónica De Loreto Según La Coordinadora De Derechos Humanos La Situación Solución En El Problema Y Por Eso El Organismo Defensor Le Recordó Al Estado Su Obligación De Proteger Y Garantizar Los Derechos Humanos De Los Indígenas E Hizo Un Llamado A Las Fuerzas Del Orden Para Que Se Respete El Derecho A Protesta De Los Pueblos Que Se Movilizaron Por Otro Lado Expertos Estudiarán El Territorio Centroamericano Para Delimitar Por Medio De Una Actualización De Un Mapa Ya Existente La Ubicación De Poblaciones Indígenas Y Zonas Protegidas De La Región El Propósito Principal Del Mapeo Es Ayudar A Los Pueblos Indígenas A Reivindicar Y Defender Sus Tierras Ancestrales Y Recursos Naturales En Otras Noticias El Secretario General De Ban Ki-moon Acompañó al mandatario Evo Morales A entregar obras en la comunidad indígena de Santa Rita En el lugar, el secretario general de la ONU pronunció un discurso y elogió la sabiduría de los indígenas bolivianos, que han logrado vivir en armonía con la naturaleza. Ban Ki-moon destacó que los próximos 22 y 23 de septiembre se llevará a cabo la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas, en la que se discutirá cómo promover y proteger el buen vivir de las etnias. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. El Equipo de Comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia